Bueno, hemos tenido un poco de calma, Nicole, pero hoy todos los ojos están puestos en la tormenta Ernesto que avanza ya hacia Puerto Rico. Bueno, para conocer más sobre lo que nos espera en las siguientes horas, nos acompaña como siempre Carlos Robles, Carlos. Bueno, compañeros, se trata de un posible ciclón tropical que debería estar desarrollándose como la tormenta tropical Ernesto ya para lo que son las próximas 24 a 36 horas. Si vean ustedes que el avión de reconocimiento ha estado volando sobre esta perturbación, sí encontrando vientos sobre las 39 millas por hora. No obstante, si se fija, es un sistema amorfo, no tiene un centro de circulación definido y eso aún no ha ocurrido. No se descarta que ya durante horas de la tarde de hoy este sistema finalmente pueda tener mayor cohesión alrededor de ese centro, generar nubes y tormentas y ser eventualmente ya oficialmente una tormenta tropical. Por el momento, vientos de 35 millas por hora se mueve rápidamente hacia el oeste, lo que ha estado limitando su desarrollo. Ahora bien, continuará su curso hacia el oeste y luego tomará este giro totalmente hacia el norte ya para lo que es mediados de semana y esto lo alejará de territorio estadounidense por lo menos continental. Ahora bien, debería estar haciendo entrada en la isla de Puerto Rico en algún punto entre lo que es el sureste de la isla y saliendo a través del noreste de la isla entre lo que es el martes tarde en la noche hacia el día miércoles en la madrugada. Debería ser el momento de impacto. Ya se han emitido avisos de tormenta tropical para cuatro millones de personas, particularmente en la isla de Puerto Rico y los efectos. Mucha lluvia y vientos con el potencial de tormenta tropical, hablamos sobre las 39 millas por hora. Y esto es un recordatorio, compañeros, de lo que comenzamos a entrar. Pico de la temporada de huracanes, de aquí en adelante la situación se va a tornar mucho más ágil en términos de ciclones tropicales y habrá que estar atentos porque todo pareciera indicar que luces ser las próximas semanas sumamente activas. Bueno, tuvimos un pequeñito descanso, pero ahí vienen. Ahí ya vienen y por lo menos septiembre 10 es el momento más determinante y es donde deberíamos estar viendo el momento más álgido en términos de desarrollo ciclónico. Y no hay que subestimar sin duda el poder de este tipo de huracanes, de tormentas tropicales y estar preparados ante todo.